Música Inicia el año 2022 y con él los nuevos proyectos del canal Teresa en Gil Es por ello que les comentamos a nuestros televidentes que las producciones propias en vivo Inician este lunes 24 de enero, inicialmente Mañaneando y Primera Hora Este año continuamos entonces con nuestra programación Mañaneando que lleva miles de programas al aire Continúa en su horario habitual de 5 de la mañana a 7 A las 7 inicia Primera Hora Vamos a estar los mismos panelistas que los hemos acompañado los últimos días Habrán algunos cambios, cambios muy interesantes Queremos también vincular en el programa de una forma mucho más directa al televidente Este año tendremos el estreno de un convenio muy especial con RTVC y Telesangir Para este 2022 ya empieza en ejecución un convenio que logró Telesangir con RTBC Que es el Sistema de Medios Públicos de Colombia Donde vamos a hacer algunas producciones conjuntas y también vamos a estrenar algunas series Lo mismo con el Ministerio de Cultura Algunos contenidos que van a apoyar nuestra programación Y que van a estar en nuestra parrilla en unos horarios establecidos Lo importante, lo que los usuarios deben saber, los televidentes Es que vamos a seguir acompañando esas mañanas Haciéndoles seguimiento a todos esos temas que son de interés Y que ellos, los televidentes, pueden participar La serie Tierra, que se estrenó el año pasado, continuará emitiéndose Donde se cuentan las historias de las víctimas de la violencia Que fueron desplazadas de sus lugares de origen Vuelve la serie Tierra, que es una serie que se produjo por parte de RTBC En conjunto con la unidad de restitución de tierras Que nos cuentan historias sobre el conflicto armado en el país De cómo muchos campesinos salieron de sus tierras Y que ahora a través de este programa las han ido recuperando Son historias de vida que afortunadamente no tocaron en nuestra zona de Santander Pero bueno, de San Gil, pero sí son transversales a la historia del país Que todos debemos conocer Este tipo de contenidos son los que vamos a empezar a ver en el canal Y también producciones propias que ya son sorpresas Que se van a empezar a ver durante este año Adicionalmente se harán nuevos estrenos que serán compartidos A todos nuestros televidentes De producciones propias tenemos dos programas ya en escaleta Que nos van a empezar a apoyar las mañanas y las tardes Todavía no tenemos una fecha de estreno Pero esperamos tenerla muy pronto Porque son programas con mucha interacción con los usuarios Con el televidente Vamos a hacer uso también de las redes sociales Para que los usuarios puedan participar con los contenidos Son programas muy entretenidos, muy interesantes Pero tan pronto tengamos la fecha pues sí las vamos a decir La invitación es a que estén muy pendientes Porque vamos a tener una parrilla muy estructurada Muy organizada Para que todos los televidentes y los usuarios De Azoparsa Telesangil encuentren en nuestro canal Programación de calidad, programación educativa Contenidos de valor en unos horarios y en unos días específicos No se pierda toda la programación del canal Telesangil Que en este 2022 trae grandiosas sorpresas Comencé, coaching yieu, a escuchar las mañanas y los usuarios No se pierda la plata No se pierda la7